La Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón ha vuelto a la calle. Lo hace todos los años coincidiendo con el Día Mundial de esta Enfermedad Neurodegenerativa para concienciar a los ciudadanos y reivindicar sus derechos ante las administraciones. Este año, como desde hace ya un tiempo, la asociación tendrá que funcionar con un mínimo de fondos para mantener programas importantes como la atención psicológica o la fisioterapia. Por el momento los nuevos proyectos deberán esperar. El año 2014 esperamos que vaya todo un poco mejor, que dicen que sí, pero no lo acabamos de ver la gente. Entonces, si mejoraré una mica por todos los cantos, yo creo que no estoy demanando nada que no le demanen a ninguno. Lo que le demanen es lo que le demanen a la gente en total. Este año han patido, pero no tan como pensamos. Yo es lo que siempre comento, al no se centra de día, demanar ajudes a un lugar que a un otro. Lo que sí, hemos amanejado mucho para intentar conseguir ayudas, no solo a los locales, sino a las ayudas de tipo nacional. Hoy mismo, yo el año pasado, me quedé a burlar y este año también no está mal dentro de lo posible. Quiero decir que la gente no te pone mucho, pero la gente es solidaria. Y también estoy muy contenta porque mucha gente conoce la malaltia, que es una batalla que nosotros nos hemos marcado desde el principio. No lo hemos hecho nosotros solos a Castelló, porque en este tiempo se sentís más. Pero me crida mucho la atención eso que dice la gente que hace intención de pasar y cuando dice esclerosis múltiple, ah, sí, y vuelve a que la conoce. Quiero decir que sí, la me da a conocer, creo. Mientras las administraciones reducen las aportaciones a las asociaciones como la de esclerosis múltiple, los ciudadanos de a pie muestran su mejor cara ante la crisis y ayudan con lo que tienen. Algunos, como el diseñador de moda Eugenio Mateu, no se lo ha pensado dos veces y ha salido a la calle a recolectar fondos para esta asociación. Cualquier labor humanitaria y colaborar con el prójimo creo que siempre es bueno para el resto de gente y para uno mismo. Entonces yo siempre intento todo lo que me piden ayudar, lo único que ocupo es tiempo, qué tiempo de momento tengo e intento siempre estar ayudando a toda la gente que me lo pide. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón se fundó en 1999 y desde entonces ha realizado numerosas actividades sociales, terapéuticas, divulgativas y de formación para pacientes y cuidadores. Actualmente cuenta con más de 300 asociados repartidos por toda la provincia de Castellón.